Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a volver a hablar del prisionero que es que vamos, está recibiendo un apoyo impresionante Los vídeos que estamos subiendo del prisionero y os lo agradezco muchísimo el apoyo que está teniendo el canal en estos días Así que chicos, vamos a comenzar a hablar del prisionero, las demás fases que nos quedan para conseguir, que está pasando con ellas Y también chicos, vamos a hablar de la fase número 2, como la podríamos conseguir Así que chicos, antes de comenzar con el vídeo, recordad que justamente dentro de 8 días vamos a realizar un sorteo de 1000 pavos Y si queréis participar, lo único que tendríais que hacer sería 3 sencillos requisitos El primero, estar suscrito al canal, o si todavía no lo estáis, suscribiros al canal También, segundo requisito, ir abajo y dar me gusta a este vídeo Y tercer requisito, me tenéis que comentar si visteis el evento de Marshmallow en directo O si lo visteis justamente por el vídeo que subí al canal, que si no lo habéis visto todavía Pues arriba a la derecha os está apareciendo una tarjetita para que lo veáis Es impresionante y mi reacción también, de vez en cuando os la pongo en el vídeo, es bastante tocha también Vamos a comenzar a hablar del prisionero y que es lo que está pasando con la fase número 3 y la número 4 Como ya sabemos todos, el prisionero es la esquina oculta de esta temporada número 7 Se filtró hace unos cuantos días que el prisionero iba a tener diferentes fases Que nosotros pues íbamos a poder ponernos para mirarnos un poquito mejor dentro del juego Tener una skin más exclusiva o más rara Porque es que vamos, hasta entonces no habíamos tenido una cosa como tal Que tendríamos que ir a ciertas ubicaciones para conseguir diferentes fases Y es que de momento solo se sabe cómo conseguir la fase número 2 Que os voy a explicar ahora mismo, para todos los que todavía no la habéis conseguido Cómo se puede conseguir Simplemente chicos, si nos vamos a Pico Polar Justamente en una de las plantas intermedias del castillo Vamos a encontrar una mesa Esta mesa pues la verdad que la primera partida que yo me metí a intentar encontrar la mesa Pues un compañero ya la había encontrado antes y la había destruido Si todavía no lo habéis conseguido, es muy probable que os la hayan roto la mesa Que no la hayáis podido ver precisamente por eso Entonces simplemente buscáis otra partida Os vais justamente donde estamos ahora mismo en el vídeo y os va a aparecer esta llave La conseguís y automáticamente, como si fuera por arte de magia Este personaje se nos va a transformar en la fase número 2 del prisionero Justamente cuando salgamos de la partida pues nos va a parecer lógicamente Que hemos conseguido la fase número 2 del prisionero Pero ¿Qué es lo que está pasando? Porque nosotros comentábamos en las filtraciones que había anteriormente Pues que iba a tener este prisionero 4 fases De las cuales ahora mismo únicamente tenemos 2 Cuando encontramos la fase número 2 La llave de la fase número 2 de esta skin Yo creo que todo el mundo nos pusimos loquísimos A ver si encontrábamos esa siguiente ubicación Esa siguiente llave para conseguir la fase número 3 Y es que resulta que horas después se descubrió que estas fases estaban añadidas dentro del juego Justamente las que quedaban La fase número 3 y la fase número 4 Pero todavía no estaban activas en lo que sí es dentro del juego para conseguirlos O sea, están dentro del juego estas fases Pero activas para conseguirlas no las podemos conseguir todavía ¿Y esto por qué es? Pues esto yo creo que es para dosificar un poco el que consigamos diferentes fases Y mantener un poquito el hype acerca de esta skin Porque las fases número 3 y la número 4 Que la número 3 la estaréis viendo por pantalla Es una auténtica brutalidad Entonces, ¿Cómo se va a poder conseguir la fase número 3? Porque aunque no esté todavía activa para conseguirla dentro del juego Sí que la pantalla de carga de la semana número 10 Nos da bastantes, pero que bastantes pistas Entonces, ¿Cómo se va a poder conseguir la fase número 3? Pues no sé si os acordaréis que hace unas pasadas actualizaciones Alguien escribió a Epic diciendo que estaría muy guay que ciertas fogatas Que hay en el juego que nosotros no podemos recoger Es decir, que están en un aspecto visual No podemos utilizar ni absolutamente nada Pues que estaría guay que esas fogatas las pudiéramos utilizar Y que al menos pues nos diese algo de vida más reducido Que una fogata normal, pero que la pudiéramos utilizar Epic escuchó a esta persona Y básicamente se prevé que esto va a ser para utilizar Para poder conseguir la fase número 3 Os explico chicos En la pantalla de carga número 10 aparece esto Aparecería este personaje con una fogata Y también con una serie de candados Como que los ha abierto con las llaves Estas llaves, pues ya sabéis La fase número 2 La llave de la fase número 2 Pues se relaciona bastante con esta pantalla de carga Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues chicos, resulta ser que para conseguir la fase número 3 Nos vamos a tener que ir a la localización Que estaríais viendo por pantalla En esta montañita va a haber un trozo de esta montaña Que está sin vegetación Una parte que está sin vegetación Que sería justamente donde estaría este prisionero En la pantalla de carga número 10 Ya sabéis que cuando sacan una nueva semana de desafíos Pues entre otros nos mandan ir a una localización específica Que hay una estrella en esa localización En las localizaciones de este estilo Hay vegetación alrededor Pero justamente en el punto en el que está la estrella Pues no hay vegetación Y aquí básicamente va a pasar más de lo mismo Dentro de poco se va a añadir una fogata al juego Vamos a tener que interactuar con ella Al parecer esto es lo que se está hablando en estos días Vamos a tener que interactuar con ella Para conseguir la fase número 3 Y chicos, ¿cuándo va a ser posible esto? ¿Cuándo vamos a poder conseguir la fase número 3 de este personaje? La temporada número 7 llega a su fin en apenas 3 semanas Entonces a este prisionero no le queda bastante tiempo Como para estar semanas y semanas esperando Hasta conseguir la fase 3 y la fase 4 En la semana 10 de desafíos Que justamente la sacarán este jueves Yo creo que como muy tarde Vamos a poder conseguir la fase número 3 De momento tendremos que esperar Hasta la próxima actualización de Fortnite Que debería de ser el martes O si no, como muy tarde Cuando saquen la semana 10 de desafíos Porque lógicamente La pantalla de carga de este prisionero Que estaríamos viendo antes Pues es de la semana número 10 Y lógicamente cuando saquen la semana número 10 Pues todo esto va a tener relación Y vamos a poder ir a esta localización Para poder conseguir la fase número 3 De esta skin La fase número 4 Si no la conseguimos conjuntamente con la fase número 3 Es que tiene que quedar muy poquito Cuando saquen la fase número 3 Para conseguirla Porque la temporada 7 termina en 3 semanas Cuando saquen la semana 10 en 2 semanas Y es que casi casi no queda tiempo Para poder probar esta skin En el caso de que lo saquen 3 días antes No os preocupéis chicos Que nos va a dar tiempo de sobra A probar esta skin Fase número 3 y fase número 4 Antes de que termine la temporada número 7 A lo largo de los días Os iré actualizando con más información Acerca de esto Si es que tenemos más información Y también chicos No os preocupéis que La fase número 3 y la fase número 4 La localización exacta Cuando la podamos conseguir Pues vamos a hablar sobre ella Y os voy a enseñar Justamente estas localizaciones Como las podemos conseguir Cuando se puedan conseguir en el juego Os voy a mantener actualizados Acerca del prisionero Si queréis enteraros los primeros De como conseguir la fase número 3 Y la fase número 4 Del prisionero en Fortnite Pues activad la campanita De notificaciones Para que Youtube Os avise Los primeros De como conseguir Estas fases Del prisionero Mis redes sociales Las tenéis apareciendo Por pantalla Tanto Instagram Como Twitter Que me podéis seguir Por ambas redes sociales Ahí estoy bastante activo Hablando con vosotros Recordad que podéis poner El código en la tienda ByShixYT Para apoyarme Como creador Sinceramente Muchísimas gracias A todos los que me estáis Empezando a apoyar ahora Y os lo agradezco Muchísimo Este ha sido el vídeo de hoy Dentro de muy poquito Vamos a hablar sobre Una teoría bastante tocha Acerca del prisionero Y el final De la temporada Número 7 Que ya sabéis Que dentro de poco Va a haber un terremoto Bastante fuerte En el juego De Fortnite Estar activos Por el canal Para no perderos Ningún vídeo Acerca de esto Chicos Me despido Y nos vemos Próximamente Con un nuevo vídeo En el canal Adiós 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 Adiós